Justo vente contigo, justo sopla contigo Saca la primera que tú vas a ir, y no sepa que el rincuenta el marco Mónete para la lucha a mi cala, que la madre te dice, oye pa Mis amigas bailen pa, no llego por una misma, no llego por una misma Te toca a ti, no llego por una misma, no llego por una misma Igual de que tú no llego, mi amor es el suyo y con el amor Igual de que tú no llego, mi amor es el suyo y con el amor ¿Por qué será? ¿Por qué? Déjame, nada pa' decir sin contestar esa pregunta Dicen los años ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Te toca a ti, para sérno sin? Normalmente en la calle Dice Lo que escribo Lo que escribo La casualidad que no me da coser la misma Disculpa a proveer lo que escribo En la calle Lo que escribo La casualidad que no me da coser la misma Para seducir ¿Qué dices? La, 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 la. Y vamos para el discoteque, cambie. La, 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 la. Díaz, 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 díaz. Y que la luna sepa que estas aqui Sin abrirte amor ni de esas cosas raras Tu hueque libre así que opa la mano Al, 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 al Un saludo para ti Y para adelante desde aquí Un saludo especial Un besito para ti y por mi Así es como es Mucho cariño para la gente En realidad Por tu cosa te estaré en el taxi Un besito Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!